Llegó la primavera y qué mejor que empezar a organizar tu verano con Piscina Ludi Altagracia. Hoy conversamos con Micaela, su titular, y esto nos cuenta. Buenas tardes, y acá estamos, otro año consecutivo junto a los chicos de Punto de Partida. Para acercarte a vos, que estás en tu casa, la mejor propuesta para este verano. Ludi Piscina te propone que te quedes en tu casa, que te cuides, pero lo disfrutes en familia. Y para eso tenemos la mejor opción para tu piscina. Financiación en 24 cuotas fijas en pesos, sin entrega inicial y, por supuesto, instalación inmediata. Te esperamos con la mejor atención en Ruta 5, esquina Hipólite-Urigoyen, Altagracia. ¡Ey! Anticipate el verano. Piscinas Ludi Altagracia. Te financia el 100% tu piscina, sin entrega inicial y hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Entrega inmediata. Ruta 5, esquina Hipólite-Urigoyen, Rotonda-Fangio. Piscinas Ludi Altagracia.